... Guillermo, ya lanzado a la candidatura, estamos, digamos, en cuenta regresiva. Si tuvieras que... Generalmente todos los partidos, los candidatos, tienen una serie, una lista bastante amplia de propuestas, pero ¿dónde vos pones el ojo, digamos, para ofrecer tu candidatura? Yo quiero trabajar mucho el problema más grande que tiene Mendoza presente y futuro, que es el agua. Creé la Comisión Especial del Río Atuel, que ahora está otra vez en el tapete, quiero reflotarla, una comisión bicameral integral de la problemática del agua en Mendoza. Retomar el tema de la vinculación y la plusvalía de la tierra cuando tiene acceso a agua, poner eso en función social, quiero debatir ese tema. Y también algunos otros temas sociales varios que se han ido quedando por allí en el tiempo. Tiene que ver con algo que escuché al principio, ¿no? Cuando hizo el comentario La Voz en Off con respecto a los que legislan, si escuchan o no a la gente. En general yo me he caracterizado por parte que tengo las orejas media grandes, pero escucho, escucho mucho, dialogo mucho, tengo esa actitud personal de poder escuchar. Y he generado sin número de leyes, tal vez no trascendentes que cambien el futuro de todo Mendoza, pero sí que para determinadas personas le cambian en algo su condición de vida. Cuando fui legislador nacional, fui el segundo legislador nacional de haber presentado mayor cantidad de proyectos de ley. Como legislador provincial, el que más presentó y el que más leyes aprobadas tuvo en el periodo que estuvo. Y eso no es porque yo me las invente, sino porque voy escuchando, voy analizando y viendo dónde hay huecos en los esquemas legislativos. No podemos sobrelegislar. Por allí hay muchas cosas que desde la función de gobierno se pueden hacer sin necesidad de una ley. Pero impulsar una ley, aunque no salga aprobada, pone en valor ese problema que tal vez en el cúmulo de situaciones del gobierno es uno más. Cuando vos peleás por impulsarlo y transformarlo en ley, lo ponés en valor y se potencia el programa que existe o se potencia la aparición de un programa que no existe. O sea, le das una fuerza distinta a ese reclamo que no es la intelequia del legislador, que viene de personas concretas, de carne y hueso, que tienen un problema y te lo traen. Por ahí va. Y la idea es legislar a partir de caminar la provincia y conocer esa problemática a partir de tu nueva función. como es mi costumbre hacer las cosas. ¿Cómo te vas con los movimientos ambientalistas? Mirá, soy a veces un poco... Por poner un nombre, ¿no? Sí, 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 tengo mis acuerdos y mis desacuerdos. Yo creo que el extremo del ambientalismo sirve a veces para que avancen cosas de hecho y después las tenés que aceptar consumadas de hecho. Se doy mi discusión. Cuando lo encuentro razonable, apoyo con convicción y cuando no, discute, discuto. Gane o pierdo, discuto. Y ahí, ¿cómo encajaría esta posibilidad de pensar la administración del agua en Mendoza y una minería no contaminante? ¿Cómo te lo has planteado? Primero que nada, por todos los estudios que yo he podido leer de quienes saben mucho más que yo, Mendoza en los próximos 80 años va a disminuir su volumen de agua en un aproximadamente 15% y va a aumentar en ese mismo porcentaje la población o más. No, perdón, mucho más. En 80 años es aproximadamente en un casi, casi te diría 70, 80%. ¿Cómo compatibilizas eso? Y la única manera de compatibilizarlo es previendo, visionando hacia adelante como lo hicieron los que construyeron nuestros diques y nuestros primeros canales. Que hemos perdido la visión del pensamiento y la decisión de generar cosas con visión estratégica. Vamos muy en el corto plazo. Hemos perdido desde la política las visiones estratégicas. Tal vez hoy con mi experiencia y mi edad yo pueda aportar fuertes discusiones en ese sentido. Entonces, ¿cómo compatibilizas? Menos agua con más gente que se va a dar y una prioridad que tiene la población el agua al consumo humano hay que dársela y tiene que generar más puestos de trabajo y tiene que generar más comida y todo eso lo tenés que compatibilizar. ¿Cómo haces? ¿Impidiendo todo o no? Estudiando cada cosa y viendo de dónde vas a ahorrar agua para que se pueda equilibrar el nuevo crecimiento poblacional y productivo. Porque ahí también está el mundo de la vitivinicultura y las bodegas. La cantidad de industrias que consumen agua en su proceso de trabajo, las agroalimenticias. Entonces, es muy importante este tema que estamos hablando. Y es para mí uno de los temas más lindos de poder dejar pensamiento y experiencia y un camino estratégico. ¿Qué es lo bueno del ser humano? Que tiene una capacidad intelectual para frente a las adversidades investigar, generar tecnología, generar métodos, mecanismos que nos permitan avanzar en eso. Riego por aspersión. Habrá que universalizarlo y mejorarlo. Habrá que mejorar la conducción de los sistemas de riego abierto. Habrá que disminuir y tecnificar el consumo humano del agua. Tendremos que empezar a replantear jardines. En algún momento la palabra enfrentar intereses tiene que estar. Porque pareciera que esto se solucionaría con visión y estrategia. Algunos intereses hay que enfrentar en el manejo de los recursos naturales. Porque ahí está un poco la valentía política para salir adelante en pos de una mayor justicia y acceso para las mayorías populares. Agua, tierra y energía son tres pilares fundamentales para la vida humana. Agua, tierra y energía fundamentales. Y hoy los tres son función del Estado. Planificarlo, desarrollarlo y controlarlo. Y cuando vos tenés tres cosas que manejan el destino, manejan poder y vas a enfrentar poderes. Bien. Manejan poder porque hay intereses, vas a enfrentar poderes y vas a enfrentar intereses. ¿Qué es lo malo? Cuando no lo hacés con una planificación del Estado, con una planificación a mediano y largo plazo, y vas enfrentándolos sobre los hechos consumados cotidianos. ¿Y la voluntad política del partido que le toque gobernar y que se lo plantee? Porque si no se lo plantea con voluntad política... Ahí es donde yo quiero hacer un fuerte trabajo en lo estratégico. Que lo estratégico, políticas de Estado queden encorsetadas por leyes fuertes, que esté quien esté en el gobierno, pueda darle improntas personales, pero no pueda cambiar el rumbo. ¿Echa la ley? Echa la trampa, pero en este caso vamos a procurar. Es más difícil hacer la trampa a una ley que trabajar sin ley. Es más cómodo para los intereses. Yo creo que de todas maneras es interesante lo que planteás, pero si los cambios están, y en términos legislativos mucho más, acompañados por las mayorías populares, movilizadas tras un reclamo, me parece que ahí es más difícil que cualquier otro gobierno venga a hacer la trampa a la ley. Eso que vos decís es totalmente cierto, pero para que esa mayoría popular y social te impida una modificación, tiene que tener claro el camino. Si no, esa mayoría se abroquela por impulsos contra hechos consumados. Es mejor debatir, discutir, marcar el camino y que sea potestad social conocer el camino y que no se lo cambie. Para cerrar, el programa La Pregunta en el Desierto, ¿cuál es tu pregunta en el desierto que nos dejas para que nos quedemos pensando? No sé si una pregunta, la verdad que me costaría definir una pregunta para que te quedes pensando, porque pensás mucho y analizás cada cosa. Para que se quede pensando la gente. Más que una pregunta, una reflexión, digamos. Seamos capaces de debatir y exigir a los políticos, a exigirnos a los políticos que planteemos políticas de Estado estratégicas de mediano y largo plazo. Una, dos, tres, no millones. Y que la pongamos en referencia ciudadana y que no se cambie. Necesitamos cosas a mediano y largo plazo. Salud por el agua, entonces. Salud. Gracias, Lidia. A vos. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.